Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello floredo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba senado govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y bienvenidos al programa institucional del Senado de la República. La reactivación económica del país se presenta como uno de los desafíos más importantes que tendrán los colombianos, luego de los efectos generados por la emergencia económica, social y ambiental, producto de la pandemia del COVID-19. En la emisión del día de hoy les contaremos cuáles son algunas de estas iniciativas que a través del Senado de la República se adelantan para dar posibles soluciones para sacar adelante la economía y el bienestar de los connacionales. Bienvenidos. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhut. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carraquín. Estos temas fueron noticia esta semana. A segundo debate pasa proyecto de ley que brinda herramientas para la reactivación del sector cultural en el país. Aprobado proyecto de ley que alivia obligaciones financieras y no financieras al sector agropecuario y piscícola. En la ciudad de Cúcuta las comisiones segundas conjuntas analizaron los puntos a favor y en contra que tiene la ratificación del Acuerdo de Escazú. Incumplimiento a garantías de seguridad contempladas en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana. Tema de debate con funcionarios del gobierno en la plenaria mixta del Senado. De manera positiva avanza la adición de tiempo en cobertura de salud para personas que perdieron su trabajo durante la emergencia sanitaria, así como beneficios para deportistas de alto rendimiento. En instantes más detalles. Los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial analizaron la adhesión del Departamento del Tolima a la RAP del Eje Cafetero. Defensa del Estado frente a demandas comerciales interpuestas por inversionistas extranjeros objeto de debate en el Senado. ¿A cuánto ascienden estas pretensiones? Se los contamos en instantes. Escuchan Voces del Senado. Las comisiones sextas de Senado y Cámara de Representantes en sesión conjunta dieron el voto positivo al proyecto de Ley 340 de 2020 Senado y 499 de 2020 Cámara que establece medidas para reactivar y fortalecer el sector cultural en Colombia de cara a las difíciles condiciones por las que han tenido que pasar debido a la emergencia sanitaria. La periodista Margarita Arias con más detalles. Como ponente, la senadora de Cambio Radical, Ana María Castañeda, expresó que este proyecto de ley tiene por objeto desarrollar medidas que permitan la reactivación cultural en todo el territorio nacional. Además, dijo que es urgente establecer una estrategia viable y eficaz para todos los agentes culturales. Desarrollar medidas que permitan la reactivación y el fortalecimiento del sector cultura y de la economía creativa en todo el territorio nacional. A partir de la concepción de la cultura como pilar del desarrollo y transformación social, especialmente de las regiones. Aquí sí quiero hacer un énfasis porque este proyecto de ley está mirando a los territorios. La senadora y también ponente del proyecto del Partido Centro Democrático, Rubi Chawi, acotó que este proyecto busca inyectar esa liquidez necesaria para el sector, contribuyendo a un desarrollo armónico de todos los sectores del país, pues consideró como insuficientes los recursos destinados a algunos municipios. Redistribuir esos ingresos que se obtienen en los territorios por concepto de asuntos culturales para lograr una repartición más equitativa que permita el verdadero desarrollo armónico y conjunto en todo el país. Por su lado, la senadora Criselda Lobo del Partido FARC recordó que algunos excombatientes que actualmente pertenecen a la cooperativa cultural Comunarte han tenido inconvenientes para salir adelante. En las filas de las antiguas FARC había muchos artistas, músicos, cantantes, escritores, poetas, escultores, pintores, muchos incluso con formación académica. Al darse el proceso de paz, algunos de ellos organizaron una de las primeras cooperativas de excombatientes, Comunarte. Desafortunadamente, son muchos los obstáculos que enfrenta la implementación del Acuerdo Final de Paz. Asimismo, la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, destacó la importancia del fondo que se está conformando con este proyecto y que incluirá hasta los municipios más apartados del territorio nacional. Es un fondo, además, incluyente que tiene en cuenta a la Colombia profunda, a la Colombia que a todos nos preocupa, a los municipios categorías 4, 5 y 6, a las poblaciones vulnerables. Estamos atendiendo especialmente a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas en proceso de reincorporación, pero también tenemos en cuenta a los grupos étnicos. El senador Jonathan Tamayo reconoció el esfuerzo que se ha adelantado para inyectar recursos dirigidos a personas que, con su talento, hacen ver a Colombia como una nación rica culturalmente y generadora de grandes talentos. Como vocero de los sectores culturales y miembro de la comunidad artística, quiero reconocer al gobierno nacional y de manera particular nuevamente a la ministra y a todo su equipo de trabajo por el esfuerzo que se está haciendo para aportarle más recursos a la cultura del país. Básicamente dirigidos a las personas que con su talento hacen ver a Colombia como una nación realmente rica culturalmente y generadora de grandes talentos artísticos que esperan el apoyo del gobierno para tener herramientas que permitan ese sostenimiento. El proyecto continuará su trámite en las plenarias de las dos cámaras, donde se espera seguir aportando ideas desde todos los ángulos para que los sectores de la cultura, hasta los municipios más apartados, sean beneficiados con este importante fondo. Voces del Senado Las comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara dieron primer debate a una iniciativa que brinda apoyo financiero y otras garantías a campesinos, pescadores y demás trabajadores agropecuarios. Rodrigo Meléndez con la información. El proyecto con mensaje de urgencia fue presentado a nombre del gobierno por el ministro de Agricultura Rodolfo C.A. Navarro. Un mensaje de urgencia a este importante proyecto de ley que tiene como objetivo adoptar medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de pequeños y medianos productores afectados por fenómenos fitosanitarios o sanitarios, plagas, enfermedades, temas biológicos, también temas de disminución del ingreso y también situaciones que pueden llevar a nuestros productores del campo a tener dificultades en la comercialización de sus productos. En su calidad de coautor, el senador Richard Aguilar de Cambio Radical reveló las necesidades de miles de productores afectados por diferentes causas y que requieren apoyo inmediato. Decidí acompañar al gobierno porque es una magnífica iniciativa que va a ayudar a una población de más de 140.000 campesinos productores que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad, aunando lo que ha ocurrido con la pandemia. Y si bien hubo una mejora en las compras, en la demanda y en la oferta, en el sector agropecuario, en la demanda, pues esperemos que eso nos genere la reflexión que hay que tenderle más la mano, que es el sector donde existe mayor pobreza extrema, en donde menos servicios públicos existen y también en donde existe un 86% de informalidad. Entre tanto, el congresista Ciro Ramírez del Centro Democrático calificó de oportuno y pertinente este proyecto. Esta iniciativa de ley que llega a estos alivios para obligaciones financieras y también importantísimos, obligaciones no financieras, que es fundamental y más cuando vemos también el alto costo, la tasa de cambio que ha subido, que genera también un incremento en los costos de producción para el productor agropecuario. Importantísimo también que llegue al pequeño productor con alta sensibilidad social a muchos hogares colombianos que han recibido este choque económico. El ponente David Barguil del Partido Conservador expresó su apoyo a la medida, pero dejó claro que se necesitan acciones que alivien definitivamente la situación del agrocolombiano. Hay que entender que estamos en una coyuntura excepcional, es decir, una pandemia mundial como esta que nos paralizó el aparato productivo, pues nos genera que se tengan que tomar medidas extraordinarias. Pero yo quiero hacer una reflexión de fondo también por algunas de las intervenciones que he escuchado, porque esto es simplemente perpetuar la pobreza, porque si usted tiene que la producción del campo cuesta más que lo que vale la venta de esa producción y entonces el Estado cada tanto va a ir a condonar el crédito y a dar un precio de sustentación, eso significa perpetuar la pobreza del campo de manera indefinida y esa no puede ser la lógica de nuestro país. Bienvenido al proyecto en la actual coyuntura, entendiendo la problemática actual, pero quería no dejar pasar este escenario para dejar una reflexión de fondo frente a lo que tiene que ser la política agropecuaria en Colombia para generar verdadera riqueza. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que esta semana en la ciudad de Cúcuta se llevó a cabo la sesión conjunta entre la Comisión Segunda del Senado y la Cámara de Representantes, en donde se debatió y desarrolló el foro regional sobre los retos que el país tiene ante la ratificación del Acuerdo de Escazú. El periodista Bilival Beltrán nos cuenta más detalles. El Acuerdo de Escazú consiste en el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El presidente de la Comisión Segunda, el conservador Juan Diego Gómez, ratificó la importancia de la realización de este foro para aclarar dudas y escuchar a los diferentes sectores civiles y políticos. Para nosotros es muy importante este foro regional que se aprueba a través de una proposición intermedia que buscaba evitar una votación precipitada en la discusión de la Comisión Segunda cuando abordamos el tema de la ratificación del virus para poder resolver algunas dudas que se tenían al respecto. Angélica María Navía, asistente jurídica de Azucaña, manifestó que ratificar este acuerdo generaría una serie de preocupaciones y limitaría la inversión en el país. Con Escazú, el Estado se obligaría de manera irrestricta al acceso a la información y a la participación sin límites, lo que conllevaría a una inseguridad jurídica de los proyectos, obras y actividades tanto públicos como privados. Por su parte, Feliciano Valencia, senador por el partido Maíz, calificó como falta de conocimiento el modificar el acuerdo de Escazú. Al tiempo que se evidencia la falta de conocimiento de su impacto al nombrar mecanismos de participación generales y no ambientales. Este acuerdo no necesita consulta previa. Lo que nosotros consideramos, el movimiento Maíz considera que aprobar este acuerdo en el Congreso de la República es fortalecer la legislación ambiental que necesita el país. Igualmente, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, expresó que hace un año los colombianos en el paro nacional demandaron la ratificación de este acuerdo, al igual que pidió no dilatar más esta ratificación. Ya hay 11 países que han ratificado este acuerdo. El último fue México en su Congreso. Hace un año, los colombianos y colombianas movilizados en el paro nacional demandamos la ratificación del acuerdo de Escazú. Y hace poco menos de un año, el presidente de la República firmó este acuerdo en su denominada conversación nacional ante las organizaciones ambientales y en la mesa ambiental instalada por el propio presidente de la República. Después de más de 30 intervenciones en las que discutieron, propusieron y plantearon ajustes al proyecto de ley 057 de 2020 Senado, por medio del cual se daría luz verde al acuerdo de Escazú. El presidente de la Comisión Segunda de Senado, Juan Diego Gómez, anunció que en los próximos días se volverán a reunir para seguir debatiendo el tema. En casa me siento protegido, respaldado y representado. En casa somos diferentes, pero todos tenemos voz y voto. En casa no pensamos igual, pero se respeta la diferencia. El Senado de la República es nuestra casa, la casa de los colombianos. Una casa grande donde cabemos todos, con todo y nuestros sueños. En ese momento tan particular para el mundo y, por lo tanto, para el país, el Senado es nuestra garantía democrática. Los ojos que vigilan, las manos que trabajan unidas, las ideas que se transforman en hechos. Nuestro Senado trabaja comprometidamente para representar a cada colombiano, proteger a cada familia y respaldar a una sociedad que, aun cuando siente incertidumbre, está dando lo mejor de sí. Un Senado que, si bien está lejos de las columnas del Capitolio, es fuerte, firme y leal a su compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo. Colombia. Senado de la República de Colombia. Mi Senado. Nuestra casa. En la plenaria mixta del Senado se llevó a cabo el debate de control político con los ministros del Interior, Comercio y Defensa para analizar la responsabilidad del gobierno a lo pactado en el acuerdo de paz que cumple cuatro años de haberse firmado. En la sesión, presidida por la segunda vicepresidenta y senadora por el partido FARC, Griselda Lobo, contó con la citación de los senadores Jorge Enrique Robledo, Victoria Sandino y Aida Bella, quien habló con cifras de los actos de violencia cometidos contra la población civil en lo corrido del año. Con un total de 77 masacres, pero este dato puede estar desactualizado, pueden estar en estos momentos haciendo muchas cosas en varias regiones del país. ¿Por qué esto sucede en Colombia? Los que sobrevivimos al genocidio de la Unión Patriótica, vemos que emplean el mismo método y que efectivamente aquí hay unos genocidios encubiertos. Aquí en Colombia es evidente que el gobierno nacional juega un papel de pasividad en el genocidio y algunos de los crímenes. Las víctimas advierten sobre la participación de agentes del Estado en los crímenes. Hay terror en el campo colombiano. Como citada, la ministra del Interior Alicia Arango se refirió a los programas adelantados para los firmantes del acuerdo de paz. El Ministerio del Interior hace la Secretaría Técnica del CIPRAN y ¿qué hace en esa Secretaría Técnica? Recopila, procesa y hace seguimiento a las alertas tempranas. Todo esto tiene dentro de un proceso metodológico que hemos tratado de seguir al máximo y que hemos ido corrigiendo en la medida en que vamos conociendo las causas de los asesinatos, conociendo la dinámica de esta violencia que existe en Colombia para ver cómo podemos lograr que las alertas tempranas realmente tengan mucho más resultados de lo que hoy en día tienen. A su turno, el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, indicó. En las investigaciones de la Fiscalía se ha evidenciado que más del 75% de los homicidios han sido a manos de principalmente las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo en zonas en donde se dan disputas por corredores del narcotráfico. Así que esta que es una preocupación del Congreso, una preocupación y una ocupación de la administración del presidente Iván Duque, es una prioridad impuesta por el director del Ejecutivo que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para seguir manteniendo a estos 13.000 hombres y mujeres que dejaron las armas en su proceso de reincorporación. Por su parte, en el turno de voceros, el senador conservador Miguel Ángel Barreto expresó que si bien la erradicación es importante, hacer frente a la ola de violencia también lo es. Es necesario combatir el narcotráfico con más fuerza. Destacamos la reducción de cultivos ilícitos, pero todavía hay muchos. Destacamos la reducción de asesinatos de líderes, pero todavía nos falta mucho llegar para llegar a cero. Destacamos el trabajo del ministro de Defensa, el doctor Carlos Homestuquitos, en el aumento de la protección de los líderes. Hay que reconocer el buen ejercicio del gobierno. Pero necesitamos que en Colombia no haya un solo líder desprotegido. Por su parte, el senador del partido Colombia Humana, Gustavo Petro, señaló que el actual gobierno incumplió el compromiso adquirido con el campesinado en el tema de sustitución voluntaria de cultivos al utilizar medidas como la erradicación con el uso del glifosato. El anterior gobierno había llegado a un pacto con el campesinado, cerca de 100.000 familias, para sustituir voluntariamente la hoja de coca. Y entonces decidió a la fuerza, erradicación y ahora propone glifosato, como siempre en las últimas décadas. ¿Qué pasa con la ruptura de ese pacto? Y esto es lo que quiero analizar a profundidad. Rompió un pacto con el campesinado, 100.000 familias. Esas 100.000 familias es la población que está ubicada en unas regiones específicas que coincidan hoy con las masajes. Finalmente, el senador Jorge Robledo, uno de los citantes, solicitó la unidad del pueblo colombiano para hacerle frente a esta problemática, que con urgencia requiere acciones concretas. Y seguiremos luchando. Y sigo llamando a un pacto nacional. Unamos todas las gentes que estamos de verdad por el progreso de Colombia, sectores populares, urbanos y rurales, clases medias, empresarios, todos unidos, para que este país no lo sigan destruyendo de esta manera ominosa como lo vienen destruyendo. Voces del Senado Para segundo debate en la plenaria del Senado pasaron dos iniciativas de ley que tuvieron discusión en la Comisión Séptima. La primera, el proyecto de ley número 154 de 2020 Senado, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 242 de la ley 1955 de 2019 y se crean medidas para la protección en salud para el cesante. Y el segundo proyecto, el 075 de 2020 Senado, el cual busca fomentar el acceso a la educación superior para deportistas de alto rendimiento. Gloria Moncayo nos informa. La senadora Ida Lizarazo Cubillos, del Partido Político Mira, como ponente única del proyecto, expresó que lo que se busca es beneficiar con más tiempo de cobertura en el régimen subsidiado de salud a las personas que fueron favorecidas con el decreto 800 del 4 de julio del 2020 expedido por el Gobierno Nacional. Que dice que los cotizantes al régimen contributivo y sus beneficiarios podrán acceder temporalmente al régimen subsidiado de salud mediante el mecanismo de contribución solidaria de este artículo cuando el cotizante uno no cumpla con las condiciones para pertenecer al régimen subsidiado dos haya finalizado contrato laboral o contrato civil tres haya aportado el sistema general de seguridad social en salud sobre un ingreso base de cotización de por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente. Dice la permanencia en el mecanismo no podrá ser mayor a un año contado a partir de la finalización de la relación laboral o contractual o hasta el inicio del periodo de protección laboral o el mecanismo de protección al cesante cuando aplique. Por su parte, el senador Honorio Miguel Enríquez del Centro Democrático presentó la ponencia del proyecto que pretende beneficiar a los deportistas de alto rendimiento y que hacen parte de la población más vulnerable del país. Manifestó además el senador Honorio que el propósito es promover y facilitar el acceso a la educación superior de estas glorias del deporte. Si muchos de los deportistas tienen dificultades para el inicio de su preparación deportiva, imagínense para la preparación y para la formación académica, uno tiene que ser consciente y realista de las dificultades que viven los deportistas que tanta gloria le dan a nuestro país, tanto nacional como internacionalmente, pero nos olvidamos de su formación, de su apoyo integral y por eso esta iniciativa le apunta a que exista una beca que permita a los deportistas de alto rendimiento cumplir no solo con ese programa deportivo, sino con su formación integral. Finalmente, en esta sesión no presencial de la Comisión Séptima del Senado, también fue aprobada la proposición que presentó el senador del Partido Pueblo Democrático, Jesús Alberto Castilla, con el fin de realizar un debate de control político al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y otros altos funcionarios del Estado ante la situación que vive el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón en La Guajira. Y es que vemos con mucha preocupación que la huelga que se ha suscitado entre la empresa del Cerrejón y el Sindicato de Trabajadores Intracarbón cumple ya 80 días sin que exista un acuerdo que permita la garantía de sus derechos laborales, toda vez que pretende elevar de 48 a 84 horas semanales las labores, algo por supuesto que es ilegal e inconstitucional. Voces del Senado En sesión presencial de la Comisión de Ordenamiento Territorial, se llevó a cabo la solicitud de adhesión al Departamento del Tolima a la región administrativa y de planeación RAP del Eje Cafetero. En la sesión, que contó con la presencia de los gobernadores del Tolima, Caldas, Quindío y Rizaralda, se dieron a conocer las ventajas que tendría para la RAP del Eje Cafetero esta iniciativa. Margarita Arias nos cuenta más detalles. El director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, indicó que el mensaje que se le envía hoy al país es para demostrar los actos de unidad y de grandeza, así como el fortalecimiento frente al desafío que tiene el país en la reactivación. Es un acto de unidad, estos son los mensajes que necesita el país, este es un mensaje de grandeza, este es un mensaje de unidad, de fortalecimiento. A su vez, el gobernador del Departamento del Tolima, Ricardo Orozco, expresó que esta decisión es una gran oportunidad no solamente para el Tolima y los departamentos del Eje Cafetero, sino también para Colombia y el impacto que produce el túnel de la línea. Hoy es un día muy importante para nuestro departamento, un departamento con cerca de un millón cuatrocientos mil habitantes y como lo referenciaba Didier, las cifras que significa la unidad en temas de exportación o en temas de producción cafetera, cerca al 30% del café que tiene el país. Por su parte, el gerente de la región administrativa y de planeación RAP del Eje Cafetero, Guillermo Agudelo, habló de las bondades del Departamento del Tolima en materia de agricultura y agroindustria. El Departamento del Tolima tiene una fortaleza muy grande, un conocimiento adquirido, solo ver sus cultivos en esta zona de Cajamarca, en esa topografía tan difícil, allí tenemos mucho para fortalecer. De igual forma, el senador Berner Zambrano, del partido de la U, manifestó que se siente muy complacido por la adhesión del Departamento del Tolima a la RAP y saluda esa forma de que querer trabajar en equipo. Sin ninguna clase de celos, si se quiere, y en buena hora el Tolima también se adhiere a esta RAP del Eje Cafetero, que bueno, yo siempre he creído y ahora más que nunca pienso que en la medida en que nos sepamos agrupar, es como, y si trabajamos en equipo, es como se van a poder lograr las cosas. Concluyeron los asistentes que, sin duda, la adhesión del Departamento del Tolima a la RAP es un acto que robustecería la unidad en los departamentos del centro del país, permitiéndoles un mayor crecimiento económico. Defender la llegada de inversionistas extranjeros para reactivar la economía, pero teniendo presente que la nación no sea condenada por supuestos incumplimientos de acuerdos comerciales, fue tema de debate en la sesión de la Comisión Tercera. Más información en la voz del periodista Rodrigo Meléndez. La citante Maclaudia Castellanos de Cambio Radical destacó los dos principales objetivos del debate. Este debate es la oportunidad para aportar a la política de promoción de inversión extranjera y formular propuestas con el fin de evitar que los beneficios se esfumen en arbitrajes internacionales donde el Estado colombiano sea condenado por incumplir obligaciones. La viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, resaltó lo importante que es para el país la llegada de inversión extranjera. No solo la que busca llegar para atender el mercado local, sino esa que busca que Colombia se vuelva plataforma exportadora, que tiene esa inversión de importante, que es una inversión que responde mucho más a las políticas de inversión, porque no dependen de la existencia de recursos ni del tamaño del mercado, sino del aprovechamiento de Colombia y su política comercial. ¿Pero cuánto dinero podría perder Colombia si prosperan las más de 340 mil demandas de inversionistas? Responde el director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez. Tenemos, según las cifras cortadas al pasado mes de septiembre de este año, a estas alturas 341 mil 665 demandas en el nivel interno, que nos valen 401.2 billones de pesos. No es un monto bajo y en el contexto internacional Colombia tiene una de las tasas más elevadas. Para dar una idea del monto de las demandas, la senadora Castellanos las comparó con el presupuesto de algunos programas sociales del gobierno. Al hacer unos comparativos, el valor de las demandas del sector minero equivalen a 27 veces las regalías de ese sector que dejó en el 2019, a casi el doble del presupuesto para la educación y al 2.5 veces el presupuesto para la salud. Con el valor total de las pretensiones de cerca de 81 billones, se alcanzaría para cubrir los pagos del programa Ingreso Solidario de todo el país para los siguientes siete años. Esto también equivale a 63 veces el presupuesto del programa Familias en Acción para el 2020 y 34 veces el presupuesto del 2021. Además, esta cifra supera 1.5 veces el presupuesto de inversión para el año 2021. Cerrando el debate, la senadora hizo un llamado al Gobierno Nacional para que existan mecanismos que blinden a la nación contra estas demandas. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba Senado God Code y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Mónica Benguechea Hernández, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Margarita Arias, Rodrigo Meléndez, Billy Val Beltrán y quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.